Después de que la Universidad de El Salvador perdiera el bioterio de la Facultad de Medicina por el conflicto de la guerra en los años 80, se hicieron algunos intentos por establecer este tipo de experimentos con animales y fue hasta el 2003 que se inauguró SenSalud, se creó un espacio con las condiciones mínimas para funcionar como bioterio, pero aún así, hasta el 2009 fue que por medio de un proyecto se consolidó como la unidad encargada de producción de animales de laboratorio, principalmente ratones, para la docencia y la investigación de la universidad. Un bioterio es un espacio que está destinado a animales de laboratorio, donde se mantienen en un ambiente adecuado según la o las especies que se alojan ahí. También es importante mencionar que se deben cumplir normas que van relacionadas al bienestar de estos animales. Mi nombre es José Guillermo Mejía Valencia y soy el responsable del Laboratorio de Experimentación Animal del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador. Con respecto a la inteligencia de las ratas y los ratones, se han realizado estudios donde se ha comprobado que tienen la capacidad de aprender según las experiencias. El ejemplo más común son las pruebas de laberinto. Las ratas al parecer son un poco más inteligentes ya que son muy utilizadas en estudios de comportamiento. El ratón es un mamífero pequeño del orden de los roedores utilizado mucho en la investigación debido a que posee un genoma muy parecido al ser humano. La diferencia entre hembras y machos radica en sus órganos reproductores que son fácilmente visibles de 5 a 6 semanas de nacido. Las hembras también suelen ser más sociables que los machos ya que estos se vuelven muy territoriales debido al incremento de la testosterona. Y los en IH a fuerza tienen que hacer un curso que no sea tan cercano y pariente. En los estudios en vivo, es decir con animales, se deben realizar antes de llegar al humano con el fin de proteger la integridad del mismo, cuando se está en busca de medicamentos no comprobados como las vacunas o algunas terapias con enfermedades crónicas como lo son el cáncer. Para esto debe llevarse paso a paso desde una especie como un ratón hasta la especie con mayor similitud al humano que sería un mono. Gracias por ver el video. El estudio de la enfermedad de Chagas que se está llevando a cabo es por parte del proyecto SATREP Chagas. El cual es un trabajo colaborativo entre El Salvador y Japón por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de El Salvador y la Universidad de Guma. Además se ven involucradas otras universidades japonesas y instituciones salvadoreñas como es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la Universidad de El Salvador. Cuando hablamos de la enfermedad de Chagas pienso en la necesidad de tratamientos asequibles para la población de El Salvador. Tengo una excelente oportunidad para las nuevas generaciones de acordar la brecha de injusticia social de la enfermedad de las Américas. Cuando escucho sobre la enfermedad de Chagas pienso en los métodos para identificar y controlar el vector transmisor a través de la investigación. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas. El principal mecanismo de transmisión es vectorial por insectos gemíteros de la familia Reduvia. En nuestro país la especie vectorial es triatoma de inmediata, conocida coloquialmente como chinche o chuncha, que es la que transmite al parásito protozoa, conocido científicamente como triplanosoma cruce, que es el causante de la enfermedad. En este momento se cuenta con el apoyo de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, que a su vez es el que mayor cantidad de tesis se han realizado. Pero también se han colaborado con las facultades de Química y Farmacia, la Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía y la Facultad de Odontología. Por ejemplo, está quién es el agente infeccioso y qué necesita para sobrevivir. También quién es el hospedero y cuáles son sus defensas contra el agente infeccioso. Y entre el agente infeccioso tiene mucho que ver la cantidad de parásitos o el tamaño del inúculo que se le inyecta y la virulencia que puede tener este agente infeccioso, porque así como puede ser lento en reproducirse, puede reproducirse muy rápido dentro del hospedero. El parásito tripanosoma cruci, al estar dentro de los mamíferos, esto incluye al humano, al acceder a la sangre en su etapa tripomastigote, migra a los órganos y crea nidos en su etapa amastigote, provocando así que los órganos infectados se inflamen y posteriormente mata a los pederos. Entre las enfermedades más comunes tenemos la miocardiopatía chagásica, que afecta directamente al corazón, y el megacolon chagásico, que es directamente el intestino. Este último es muy reportado en Sudamérica. El bioterio de San Salud tiene la finalidad de realizar estudios que requieran animales de laboratorio, con el fin de solucionar algunos de los problemas de salud que aquejan a la población salvadoreña, buscando de alguna manera alternativas naturales en base a la investigación.